Ahí corrió el humor y es por eso que les digo a las personas que no crean todo lo que escuchan y todo lo que se escribe ni nada de esto. De que habías tenido un acercamiento con Juan Osorio, pero que no llegaron a un acuerdo. Es verdad que hubo un acercamiento con Juan para participar en una telenovela con él. Hablamos por teléfono, quedamos de acuerdo, me mandó los libretos, está precioso el personaje, era el antagonista de su nueva historia y algo pasó, no fue ni siquiera con Juan ni conmigo, fueron parte de las negociaciones que ni siquiera las hago yo y no cedió. Y entonces me dice, ¿te quieres casar conmigo? Y yo, no. ¿Te quieres casar conmigo? Y yo, no, 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 es Navidad, no. Y me dice su mamá, ¿le estás diciendo que no a mi hijo? Y yo, ay, 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 o sea, como que caí en cuenta todo así de que, o sea, me están pidiendo la mano, pero para mí era Navidad, o sea, ¿qué tiene que ver la pedida de mano por Navidad? O sea, ¿qué es esto? Sí, o sea, entré en un momento de confusión y de pánico. Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto que estén con nosotros, que nos estén acompañando y que nosotros también les hagamos compañía y les hagamos pasar un rato, pues, agradable, donde ustedes se enteren de las noticias o de las cosas que están pasando con las celebridades, pero de boca de las celebridades, así que no crean todo lo que leen, todo lo que ven, es que a mí me dijeron, no, 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 no. Por ello están aquí estas celebridades a quienes yo quiero mucho, y en especial a Elizabeth Álvarez, que hoy está con nosotros. ¡Bienvenida, querida Elizabeth! ¡Mala, gracias! Una joven, ¿qué te digo? Encantadora, con unos ojos divinos, un rostro por demás conocido, no solamente aquí en México, sino en el mundo, una mujer que siempre ha sido muy puntual, una mujer que siempre ha sido muy disciplinada, y que, bueno, nos cedió un tiempecito, dejó las cosas en la cocina y corrió aquí, que es tu casa, Elizabeth, bienvenida. Mara, muchas gracias. Primero, por recibirme, por darme el espacio, porque nos conocemos hace mucho tiempo, ¿verdad, Mara? Mucho tiempo, y platicamos y nos encontramos en las construcciones de casas de Fundación Televisa, y nos encontramos en Buen Anfuego La Sangre, y luego, pues, en La Fema Más Bella, Marcia, Marcia. En los premios, en Acapulco. En Acapulco. De acuerdo, ya tengo unos recuerdos tuyos tan padres de ese viaje a Acapulco, que coincidimos ahí, y siempre lo cuento con mucho, digo, lo cuento con Jorge, no, con cosas personales, familiares, y le digo, bueno, ¿sabes qué padre nos la pasamos? No sé, aquel grupo que hicimos ese viaje a Acapulco por unos premios TV y novelas, unos premios que hicimos allá. Y me acuerdo que me dijiste, ya, entra la noche, ojalá, me gusta que, porque me han dado un premio por 20 años de trayectoria, y me dijiste, ojalá a mí me den un premio así como a ti por trayectoria, no por una novela. Claro. Sí, es que es padrísimo. Por tu trayectoria, imagínate, es todo lo que has hecho, porque todo cuenta, todo suma, todo te hace trascendente, y cuando te premian tu trayectoria es cuando te das cuenta que lo has hecho, y lo has hecho en una novela, así como tú, Mar, ojalá algún día, algún día me toque, algún día me toque, seguiré trabajando con mucho esfuerzo. Yo te quiero agradecer, este obsequio me lo mandó Elizabeth, y la verdad te lo quiero agradecer, porque es la cosa más linda que he visto, con la tarjeta, las orquídeas que me fascinan, pero además la ganastita, y además con tu tarjeta. Con mi tarjeta, mira, yo vengo al color del moño de la tarjeta y todo, yo promoviendo, promocionando, Mara, promocionando, cocinando y celebrando. Bueno, vamos a empezar, Elizabeth, contándonos de Chihuahua. De Chihuahua, de mi Juárez hermoso. De tu Juárez, de Ciudad Juárez hermoso, de quién heredaste esos ojos, cómo era tu familia, cómo vivías allá. Tuve una infancia maravillosa, la verdad, soy una niña, fui una niña privilegiada, tengo una madre espectacular y un padre increíble, y tengo una hermana, así es que mi familia, somos cuatro únicamente, crecimos como dos niñas felices, contentas, muy consentidas por el papá, por la mamá. Y mi papá heredó este gusto por la cocina, desde que era el niño, su abuelita, su mamá, y de generación en generación, mi papá siempre me inculcó como este rollo de la cocina, y me decía, ven, Teli, vamos a cocinar, vamos al mercado a escoger la fruta, la verdura, así es que yo fui como una niña muy terrenal, siempre viviendo, disfrutando cada cosa, los sabores, los olores, junto con mi hermana, y nos gustan mucho los detalles, porque sabemos que los detalles hacen la diferencia para cualquier cosa que tú decidas hacer en tu vida, los detalles te marcan y te definen, y pueden cambiar el destino. Entonces, fui una niña muy feliz, contenta, fui a la escuela, soñaba con ser actriz, debo de confesar, aunque a mi papá nunca le gustó esa idea. Entonces, ahí fue cuando ya llegamos al problema familiar, cuando ya, bueno, es que cómo vas a ser actriz, ni se te ocurra. Y entonces tenía que terminar la universidad para poder convertir mi sueño en realidad, porque entonces no había permiso para ser actriz, evidentemente. Comunicóloga. Comunicóloga. Estudio ciencias de la comunicación, y a mi papá tampoco le parecía mucho, pero no había opción. Y le dije, papi, o sea, pues ni modo, o sea, es lo que yo quiero, yo quiero estar, ya si no me quieres dejar ser actriz, déjame hacer algo que tenga que ver con algo que yo quiero, que es comunicar y, no sé, poder transmitir toda esta energía y toda esta luz y todas estas cosas que yo tengo ganas de hacer, me dijo que va. Entonces, entré a la universidad, y pasan los años, me habla el licenciado Alejandro Cacho para conducir el noticiero con él, las notas amables, y cuando estoy en esta capacitación dentro de Televisa, en Ciudad Juárez, veo que están haciendo casting para el CEA. Llego y me dicen, ¿viene el casting? Y digo, no, vengo a una capacitación. Ah, ok. Entonces, ya estoy con Alejandro Cacho y le dice, licenciado, ¿nos podría permitir, queremos hacer una invitación a la señorita que está con usted para ver si quiere hacer casting para el CEA? Y me dice, licenciado, ¿quieres ir? Y yo, ¡claro que sí! Entonces, ahí, pues ya, ya la historia comienza y vengo a México a hacer casting, me quedo, y después regreso a Juárez por mis cosas y, evidentemente, pues empieza mi carrera como, mi formación como actriz en el CEA. ¿Y cuál ha sido la telenovela, Elizabeth? ¿Dónde te has sentido más cómoda? ¿Dónde has sentido que, desde la primera, por supuesto, desde ahí despuntaste y porque traías muy claro el objetivo, pero para ti ya, a la distancia, ¿cuáles han sido los trabajos que más, más, más te han llenado? Creo que todos, pero la fe más bella, Marcia. Sí, esa Marcia. Ay, Marcia. Marcia. Aparte, teníamos todo, todo era padrísimo, todo estaba a favor, todo, estábamos con un equipo increíble, con una superproductora, Rosio Campo, con una protagonista generosa, como Angélica Vale, con un guapo amigo, que es Jaime Camil, con compañeros como José José, la señora Angélica María, estábamos cobijados por verdaderos talentos, gente, pues, que lleva años y años en la televisión y todo esto hace muchísimo más fácil y con alguien que yo considero un ángel de la guarda y quien realmente me, yo digo que él me lo regaló, él me regaló a Marcia, Sergio Jiménez, gran director. El maestro Sergio Jiménez. Sergio Jiménez fue literal y dijo, ella es Marcia Villarroel, Rosio Campo y yo le agradezco tanto porque yo, pasé y él iba saliendo y no encontraban a Marcia y entonces me dijo, ¿qué haces aquí? Y yo, no, pues, voy a la cafetera. Me dijo, no, 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 a ver, espérate tantito, espérame aquí. Le dijo a Rosio Campo que tenía que verme, que tenía que conocerme y entré y le dijo, ella es Marcia Villarroel. Y me dio ese regalo de personaje porque lo disfruté muchísimo, la verdad, y el público y el cariño y creo que sí abrió fronteras y se dio a conocer porque es una de las novelas más vistas y más repetidas, o sea, cada año la repiten como tres o cuatro veces, entonces te mantiene vigente con público que a lo mejor el que lo vio hace diez años, doce años, pues ahora la ve y antes no la había visto y es otro público y es como comunicar todo el tiempo con la gente y conectar con la gente y la verdad, yo lo disfruté mucho ese personaje, muchísimo. Ojalá hubiera muchas Marcias Villarroel. Pues ojalá. Bueno, y a ver, ¿cómo es este balance, Elizabeth, ahora que has estado un poquito alejada de la actuación? ¿Cómo es este balance entre las cosas personales y entre tu oficio que es la actuación? La verdad es que creo que trabajé con tanta prisa y con tanto empeño y con tanto arraigo y con tanto querer por estar dentro de las novelas y más porque como sabía que no había llegado de quince años ni de diecisiete sino ya una mujer de veintiún años ya con otra, ya con escuela, o sea, no empecé de chabadada actuando, sí sentía como esta prisa y esta presión por tratar de hacer rápido un hombre y de estar presente en las novelas y sí sentía esta presión de antagonizar, protagonizar y cuando ya lo logro uno, el otro, regreso, voy, vengo, protagonizo, antagonizo, veo que sí me hace falta esta parte personal y este crecimiento personal porque un actor no puede crecer si no hay esta parte emocional, hay que alimentar al actor con las emociones y las emociones hay que vivirlas, hay que sentirlas, entonces había trabajado en todo pero no había trabajado como en mi parte de disfrutar, de tener, de querer, de amar, de ser amada y de disfrutar con lo que yo viví, yo viví en una casa con amor, con familia y yo quería eso para mí, pero como traía tanta prisa y tanto acelere por trabajar, 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 que no me había dado el tiempo y cuando llega el momento no me importó en ningún momento hacer un alto ni un stop, al contrario, veo a mis hijos hoy y digo, veo a mi esposo, mi familia y creo que vale la pena y lo volveré a hacer y por supuesto. Por ahí corrió el rumor y es por eso que les digo a las personas que no crean todo lo que escuchan y todo lo que se escribe ni nada de esto, de que habías tenido un acercamiento con Juan Osorio pero que no llegaron a un acuerdo, es verdad que hubo un acercamiento con Juan para participar en una telenovela con él. Juan Osorio me invitó desde hace cuatro meses a su novela y me habló y me dijo güera, porque fíjate, él lo contó tan bonito, le hablé a mi amiga Elizabeth porque antes que nada somos amigos y es verdad, el señor Osorio y yo somos amigos y somos amigos de hace muchísimos años también y me dijo güera, tengo un personaje para ti increíble, dije señor, antes de que me diga cualquier cosa usted cuenta conmigo. Yo confío en Juan, o sea, ni siquiera había que leerlo, obvio, lo iba a leer, pero si él me estaba hablando para ofrecerme algo yo evidentemente iba a decir que sí y quedamos en que sí, yo estaba de viaje, regresé, hablamos por teléfono, quedamos de acuerdo, me mandó los libretos, está precioso el personaje, era la antagonista de su nueva historia y algo pasó, no fue ni siquiera con Juan ni conmigo, fueron parte de las negociaciones que ni siquiera las hago yo y no se dio, o sea, no fue algo entre el productor y la actriz, fue algo que no se dio entre la gente que se encarga de cerrar los contratos y pues hay cosas que no se dan y uno tampoco puede forzar las cosas, ¿me entiendes? pero no es nada personal, es únicamente que no se dio y ya van, es la tercera vez que no se me da con Juan que le digo, Juan, ya voy a estar como Lucerito y mi hija es ya cuando se nos hasta que se me haga Juan y hasta que se me haga Juan, entonces pues son cosas que a veces no se dan y punto, ya también no te puedes enganchar, ¿no? pero se pierde la pasión Elizabeth cuando estás en tu familia y en esta zona tan bonita en la que estás ahora, ¿se pierde la pasión por la actuación o la guardas un ratito en el clóset o te hubiera gustado regresar con Juan o tienes pensado hacer un regreso o tienes pensado dejar pasar tiempo o que las oportunidades lleguen. Quiero regresar a la televisión, creo que nada me hace más feliz que esta pasión que tengo por actuar que creo que la pasión por actuar no se puede ni guardar en el refrigerador ni tenerla en tu casa escondida, la pasión existe dentro de ti porque es un motor, no es igual que el amor, las pasiones te mueven, no puedes ocultarlas y existen dentro de mí porque he trabajado con ellas y he vivido con ellas y las he tenido durante mucho tiempo, lo único que he estado haciendo este tiempo que no he estado actuando es acumulando mucha materia prima para cuando me toque trabajar, pero pero tengo muchas ganas de regresar a la televisión, tengo ahorita otra invitación a hacer novela para el año que entra, ya no quiero decir nada hasta que firme el contrato porque no quiero que primero digo que sí, no se dan las cosas y a veces ni siquiera dependen de los implicados, entonces vamos a esperar el tiempo, yo creo que las cosas llegan cuando tienen que ser y no te tienes que sentar a esperar, creo que uno tiene que provocar que las cosas pasen, pero también hay que dejarle al tiempo y a los momentos porque sí creo que los momentos de Dios son perfectos y hay que respetarlos también. Sí, ahora bien, Fuego en la Sangre, Fuego en la Telenovella también muy muy importante y también muy repetida y también muy... La acaban, la Gavita, la acaban de empezar a repetir. Y yo estuve en la presentación, de hecho yo presenté la Telenovella en Guadalajara. Ahí surge una historia de amor, Elizabeth. Una historia de amor. Pero quiero que la platiques tú y que nos platiques esta historia de amor porque fue tanta la interferencia, fue tanto el... Como son personas públicas, tanto Jorge Salinas como tú, pues todo el mundo siente como que... Yo creo que los personas son familiares que todo el mundo siente que puede meter la cuchara a la olla y tener la verdad y ser dueño de la verdad. Y los únicos que tienen la verdad son ustedes. Yo quiero escuchar esa historia de amor porque me tocó vivirla. Claro. Me tocó vivirla. Con el pedicurecito. Que sí, todo. Es que hay una escena donde Jorge se rompe el pie o algo así y le hacen un close-up al pie y decía Elizabeth es que te hubieras hecho un pedicure, una cosa, todo un peñecito. Salga, por favor. Jorge y yo... Bueno, ya habíamos trabajado muchas veces juntos. Yo creo que le digo es que la vida... Te digo algo que se llama destino. Te va poniendo pero uno no va viendo las señales a veces. Andas tan acelerado que... Entonces siempre me había tocado trabajar con Jorge. Habíamos hecho las vías del amor juntos donde éramos pareja. Yo era el antagonista. Él era el protagonista de la historia. Mi primer capítulo que hice fue Mi destino eres tú con Jaime Camil y Jorge eran los protagonistas de esa historia y yo hacía de novia de Jaime Camil tres capítulos y ahí conocí también... O sea, volví a coincidir con Jorge. Otra novela que hice se llamó Atrévete a olvidarme y Jorge era el protagonista y volvimos... O sea, ahí nos volvimos a encontrar y sabes que al principio a mí como que me caía gordo. Entonces yo siempre era como muy respetuosa. Sí, señor. Buenas tardes, señor. ¿Cómo estás? Aparte, él es Jorge Salinas. O sea, yo estaba empezando, era una chava y... Sí, señor. ¿Cómo está? Bueno, está... Hasta ahí. O sea, mi relación con él era como... Pero, te digo, nos volvíamos a encontrar y... ¿Cómo estás? ¿Esa es bien? Y tú... Entonces ya no era de usted. Era... Bien, Jorge. ¿Y tú cómo estás? Bien. Qué bueno todo. ¿Tu familia? ¿Todo bien? Qué bueno. Hasta ahí. Y nos vemos en fuego en la sangre y entonces... ¿Cómo estás? ¿Esa es bien? Y digo... Primero mi pareja iba a ser, creo que Sergio Mayer. Y después cambiaron las cosas y resulta... Porque mi primera lectura fue con Sergio Mayer y Sergio y yo que ya habíamos trabajado juntos entonces era pura diversión y yo, Sergio, qué padre. Y después de la siguiente junta ya no era Sergio Mayer, era Jorge Salinas y yo dije... ¿Cómo estás el Sergio? Muy bien. ¿Y tú, Jorge? Y yo dije, ¿Cómo me entiendo? O sea, estás... Bueno, así son estas cosas. Un día es uno y otro día es otro. Así como yo, algún día seré yo y otro será otra, ¿no? Y dije, ok, ok. Entonces ya cambia mucho el panorama porque te digo que muy bien no me caía. O sea, teníamos como una línea así como de... Con mucho cuidadito. Y empezamos a platicar y yo creo que Jorge también estaba como en otro momento de su vida. ¿Y cómo estás, Elisa? ¿Bien? ¿Y tú? Y empezamos a platicar, a platicar, a platicar, a platicar y a platicar. Y un día me dice, oye Eli, me encantaría invitarte a salir. Le digo, es que estamos trabajando y es bien complicado, Jorge, si tú te fijas en mi vida personal. Nunca he salido con un compañero con el que estoy trabajando. No me gusta involucrarme porque creo que eso distorsiona totalmente tu trabajo y tu realidad. y entonces te vuelves cero profesional y yo tendré lo que tú quieras pero yo nunca voy a ser, voy a dejar de ser una mujer profesional y para mí es bien importante mi trabajo. Dijo, ¿qué? Te respeto. Gracias. ¿A que no me hubiera respetado? Yo evidentemente le hubiera dicho que no. Y entonces empezamos esta convivencia y platicábamos y luego nos juntábamos todos, tú lo viste y aparte Jorge es un súper coqueto pero no nada más es coqueto conmigo, o sea, él es naturaleza coqueta. Es su forma de ser, pero no. Coqueto. Y creo que empezó a haber ahí una química muy padre y una unión y empezamos a involucrar. Me empezó a caer bien, me empezó a caer bien porque ya empecé a conocer a la persona, no a esta parte del trabajo de hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, sino empezamos a hablar de vida, empezamos a comunicarnos y ahí creo que se da como este interés de las dos partes, ¿no? Y ya lo demás, pues ya es historia, llevamos nueve años casados, dos de novios, dos hijos. ¿Y cómo fue la pedida de te casas conmigo? Ay, esa pedida. Un 24 de diciembre me dice Jorge, oye, ¿te parece bien si mis papás van a casa de tus papás? Yo soy de Ciudad Juárez, mis papás viven en Ciudad Juárez. Eso sí, yo, mi Navidad siempre la paso con mis papás, nueve truenos relampagueros, eso es inamovible. Y le digo, claro, todos son bienvenidos a la casa, por supuesto. Yo cocinando como siempre y entonces me dice, le digo, mami, me voy a meter a bañar, me voy a un regadarazo rápido para ya sentarme a comer. O sea, ya estaba todo mundo en la sala comedor esperando para empezar la cena y el brindis y todo esto. Entonces me meto a bañar, salgo, me pongo mi vestido negro de terciopelo, todavía me acuerdo, o sea, el cabello empapado, me hago una cebollita, me lamo todo el cabello así y me ve mi mamá y me dice, oye Eli, ¿no te vas a pintar ni siquiera la boca? Le digo, sí mami, pero me regreso, me pinto la boca, me dice, ponte rímel y yo, ok, me pongo rímel. así, cabello escurrido, vengo con mi mamá caminando y empieza Jorge, bueno, esta noche, esta Navidad, quiero decirles que quiero pedir la mano del... Yo volteé a ver a mi hermana que estaba enfrente de mí y dijo, ¿de qué está hablando? O sea, ¿cómo? Espérame. O sea, Elizabeth casi todavía trae mantequilla en el cabello, o sea, nadie, ni una cámara, nadie grabando, como nadie sabía, obviamente los papás de Jorge si sabían, pero nosotros ni por aquí nos imaginamos que íbamos a una pedida de mano, ¿me entiendes? Y entonces me dice, ¿te quieres casar conmigo? Le digo, no. ¿Te quieres casar conmigo? Elizabeth. No, 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 no. Le digo, es Navidad, no. Y me dice su mamá, ¿le estás diciendo que no a mi hijo? Y yo, ay, ay, o sea, como que caí en cuenta todo así de que, o sea, me están pidiendo la mano, pero para mí era Navidad, o sea, ¿qué tiene que ver la pedida de mano con Navidad? O sea, ¿qué es esto? Sí, o sea, entré en un momento de confusión y de pánico y le digo, y Jorge hincado ya, y me decía, Jorge, ¿te quieres? Hincado con el anillo así. Hincado con el anillo así, yo diciéndole que no, y la mamá, ¿cómo le dices que no a mi hijo? Le digo, sí, 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 sí me quiero casar contigo, le digo, pero es que es Navidad, o sea, ¿por qué hoy? Y me dice, ¿y por qué están las personas que tú más amas? Ay, mira, voy a ir, y es verdad, ay, me emociona, y cada Navidad le digo, vas a ver, ahora no me vas a pedir nada, por favor, esta Navidad, gracias, es que estoy bien chillona. Y, pero sí te emociona. claro. Y se le ponen los ojos así, más verde todavía. Rojos como tomate, sí, me emociona porque, porque es verdad, porque a veces uno quiere, yo pensaba en el globo aerostático, en la pedida, arriba en el, ya sabes, no sé, en el yate, con el champán, y todas estas cosas, pero qué mejor testigos de amor que nuestras familias. Ay, ¿no? ¿no? Se me puso la piel chingida. No, y ahora que no están, mis suegros que ya no están, lo valoro muchísimo más, ¿no? Porque fueron los cómplices, y tu suegra de alguna manera te hizo, te dio como un zape con palabras, como reaccionadas. Claro, muy así de niña, por favor. Claro, mis papás no podían ni hablar, mi papá toda esa noche no habló, se quedó mudo, no podía decir nada. Yo creo, es que de verdad, o sea, para todos fue una gran sorpresa, porque nosotros, para la Navidad, para nosotros es así como, wow, es la gran noche de todo el año, o sea, jamás nos hubiéramos imaginado, que quitara ese protagonismo a la Navidad, y se volviera tan importante. Ahora la Navidad tiene un doble significado, porque siempre tendremos ese recuerdo tan bonito, porque la verdad fue muy bonito. Y ya después nos hicimos 20 mil fotos, ya todo el mundo lloró, nos abrazamos, brindamos, padrísimo, fue una pedida de mano muy especial. Bueno, y además un testigo muy bonito, como para los que somos católicos, Jesús. Por supuesto, claro, imagínate, totalmente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más puedes pedir? Nada más. Y después vienen tus hijos. Cuando decides, deciden, lo planean, cómo le hacen, bueno, ya sé cómo le hacen, pero, ¿cómo? ¿Cómo se hacen normalmente? ¿Cómo? 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 ¿Sabes que yo al principio, como todo este amor fue así, como todo tan sorpresivo, como un torbellino, yo lo quería disfrutar tanto. O sea, Jorge me dice, yo quiero tener un hijo contigo, y yo le decía, a ver, espérame, ¿cómo acabo de encontrar el amor de mi vida? Yo quiero viajar, pasear. ¿Es el amor de tu vida? Claro. Yo creo que el amor de tu vida nada más es una vez, y yo creo que yo estoy casada con el amor de mi vida. Y yo no me hubiera casado con nadie más si no hubiera sido con Jorge. O sea, él estaba diciendo que no, imagínate a otro nombre. Claro que no. Sí, no, y no hubiera tenido hijos si no hubieran sido con Jorge. O sea, sí, estoy totalmente convencida que es el amor de mi vida. Y a veces así cuando nos caemos tan gordos, digo, ¿cómo te quiero? De verdad, ¿cómo te quiero? O sea, te amo, te adoro, o sea, wow, eres todo para mí. Porque sin el amor no se puede marar. Si no hay amor, no, no se puede nada. No puedes avanzar, no puedes hacer absolutamente nada. Te estancas al no tener amor. Y sí, creo que lo que nos alimenta a los dos es el amor. Mi amor a mi forma y él a la suya. Y hacemos un súper complemento. Creo que eso es lo que nos tiene juntos. Y entonces Jorge me dice, ya quiero ser papá. Por favor, y se va a ver que mira, que no quiero ser abuelo de mis hijos, que por favor, que es que yo no quiero todavía. Vamos a hacer, vámonos de viaje, vámonos aquí, vámonos allá, salgamos para siempre. Cuando Jorge está haciendo Mi corazón es tuyo, mi Yelly, terminando esta novela, yo creo que ya, ya, por favor, porque mira, con muchos niños, y entonces él estaba con todo este rollo. Con Juan Osorio. Con Juan Osorio. Y le digo, ok, va, terminando, vamos con el doctor, a ver que nos cheque, nos da un cheque, a ver cómo está. Y entonces el doctor me dice, mira Elizabeth, tú te vas a tomar esto, tú te vas a tomar el otro, Jorge, y este, y vamos a, vamos a ver cómo nos va. Ok. Siguiente mes, voy, y tenía cita el viernes, y el domingo nos íbamos a Europa, porque le dije a Jorge, oye, pero terminando la novela, nos vamos a Italia, y bla, 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 y yo ya siento todo mi plan. llego el viernes, y me dice el doctor, a ver, vamos a ver, me dice, ¿qué quieres? Twinkie, pingüinos o gancito. Dije, ¿qué? Y volto a ver a Jorge, así como, ¿qué le pasa al doctor? Y dice, y Jorge, pingüinos, pingüinos. Le dije, pingüinos, ¿qué tiene que ver? ¿Estás esperando dos bebés? Dije, o sea, a ver, espérame tan, o sea, si me quedé en shock, el día de la pedida de mano. Aquí fue. Jorge lloraba, gritaba, por todo el consultorio, tomaba el video, al ultrasonido que me estaban haciendo, y yo de verdad, primero no entendí la broma, porque, o sea, no sabía el Twinkie, pingüino, gancito. ¿Tú las traes? O sea, no entendí, claro, o sea, ¿de qué se trata? Si venimos a ver cómo, cómo estoy, ¿no? O sea, y me dice, tienes un embarazo de dos bebés, aquí están, y los latidos, y yo, Dios mío, pues así, así, y yo dije, pero es que, el domingo nos vamos a Italia, y yo Italia, y el prosecco, y el champán, y todos los quesos crudos, y todo lo que quería comer. Y me dijo, no, 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 olvídate de todo. No esto, no esto, no esto, no esto, no esto, no lo otro, traes un embarazo de alto riesgo, desde el día de hoy, tienes embarazo de alto riesgo. ¿Porque eran dos? Porque eran dos, claro, y porque no sabía una chava daba, ¿no? Estaba embarazada de 37 años. Ay, bueno, 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 y ahí empieza toda esta aventura de mis bebés, que yo de verdad, me tardó como un mes en caer el 20. ahora, ¿cómo le haces, ¿cómo le haces para tratar de interactuar con los medios hermanos de tus hijos? Es que es muy fácil, porque yo amo a todos los niños, los amo, de verdad, que yo cuando los conocí, y es más, sin conocerlos, los amaba, porque al amar a Jorge, amas todas las partes de con quien estás, y yo amo y respeto muchísimo a todos los niños, de verdad que, y ahora que veo, yo cuando mis hijos estaban bebecitos, bueno, embarazada me agarraba la panza y les decía, son muy afortunados porque tienen hermanos, y no hay nada más bonito que tenerlos, y ahora que veo cómo se hablan, cómo se quieren, cómo se cuidan, cómo se procuran todos los hermanos, yo me siento tan afortunada, y me siento que ellos van a, que cuando ya no esté algún día, ellos van a seguir siendo hermanos, ¿me entiendes? Qué bendición, ellos se van a tener, ellos son hermanos, y hermanos pues, es un regalo de la vida, yo estoy feliz, feliz de verdad, mis hijos son muy afortunados, de tener a todos sus hermanos. Qué bendición, porque además ahí también intervienen, las mamás de los, de los, por supuesto, a los cuales, a las cuales yo respeto muchísimo. Ay Elizabeth, pues qué gran etapa, qué gran, qué gran labor has hecho, ahora, ahora cómo te sientes de ama de casa, atendiendo a tu marido, a las horas de los llamados, porque ahora lo entiendes muy bien. ¿Quién tiene el carácter más fuerte, Jorge o tú? Yo. Sí. Ay, sí, 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 de verdad, Jorge es como, pero él es Leo, yo digo que, yo digo, es que tú eres Leo, y yo soy como súper disciplinada, estricta, estructurada, derechita, o sea, yo, o sea, ¿qué signo eres? Virgo, soy perfeccionista, pobrecita de mí, imagínate, o sea, batallo porque nada es perfecto, entonces sí soy un poquito de, yo, yo no ando enojada por la vida, ni nada, no, pero sí, sí tengo un carácter que, que me define, que también creo que me ha ayudado en muchas cosas, porque también el ser tan, limitada en algunas cosas, y como muy aventurada en otras, me ha dado cosas muy buenas, pero también me enojo, y soy norteña, entonces tengo mi carácter, y Jorge dice que, él quería una C, que se lo trajo a cortito, pero es que no es que yo, no es que yo me lo traiga a cortito, es que yo creo que él sabe lo que tiene, ay, qué bonito son, no eso, qué bonito, ¿quién es más celoso los dos? no, él, no, yo soy cero celosa, ¿y si lo ves ahí? nada, es más, hasta le comento, le sugiero, o sea, te doy la vida, una exitosísima, que acaba de terminar Jorge, sí, 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 yo, no, al contrario, y mira que Jorge, bueno, así como que en sus películas, tú dijeras, bueno, este, qué recatado muchacho, actor, no, 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 para nada, no, pero de verdad, yo lo admiro tanto como actor, y me gusta tanto su trabajo, que sería incapaz de, de dudar, de dudar de él, porque sé que es un excelente actor, y así como yo sé cuál es mi trabajo, yo creo que sabe cuál es el suyo, ¿no? Y si no, pues ya será problema de él, ándale pues, ándale pues, bueno, y cómo es la dinámica del día a día con los bebés, contigo, que vas a comprar tus flores no sé a dónde, que vas a hacer tus cosas, y sobre todo en esta, en estos momentos que, de confinamiento, esperemos que pasen ya rápido, ojalá, cómo, cómo, cómo fue esta dinámica de familia, en este confinamiento, creo que era, todos necesitábamos un alto en el mundo, yo creo que estas cosas pasan, porque es necesario que todos recapitulemos, y en lugar de estar trabajando tanto afuera, empecemos a trabajar adentro, y es como darnos cuenta que, que lo que vale la vida, y por lo que trabajamos tanto afuera, está dentro de nuestra casa, y el tomar este tiempo, para estar en casa, tomar estas pasiones de, por ejemplo el mío, volver a cocinar, estar con mis niños al 100%, porque antes, pues obviamente, vas, los llevas a la escuela, y no estás, o seis horas no estás con ellos, porque están en la escuela, y al tener a los niños todo el tiempo, yo decía, qué afortunada soy, qué maravilla, verlos, cada letra que hacían, las clases virtuales eran una locura, me estaba yo así, envolviendo loca, porque no quería que mis hijos, perdieran nada de la escuela, porque entonces, te digo que soy súper, estructurada y disciplinada, y esta parte me costó, los dos están en el mismo grado, sí, pero en diferente salón, entonces, uno tenía una clase en suma, una hora y otra la otra, y luego uno en inglés, entonces, la dinámica era complicada, y al principio, yo creo que para todas las mamás, en el mundo lo fue, muy difícil, y creo que lo sigue siendo, y hay gente que optó, y ahora conozco gente que optó por no dejar a sus hijos en la escuela, sacarlos de la escuela, que mejor este año hicieran otra cosa, los enfocaron en algún deporte en línea, o están haciendo otro tipo de actividades, pero yo sí quería, para mí era muy importante, sentía como esta presión, yo solita me la pongo, porque decía, mis hijos están aprendiendo a leer y a escribir, y no quiero que pierdan nada, entonces, sí, para mí era así como, no, no, hijitos, y ya se fue el internet, pero qué pasó, tú tienes, a ver, saca tu teléfono, tú no, tú saca el tuyo, a ver, ¿quién tiene señal, por favor? Entonces, mi hijo me dice, mami, no pasa nada, si no tomo la clase, tranquila, mami, y entonces, ahí me cayó el 20, y dije, a ver, Elizabeth, relájate, tranquila, tu hijo no te puede ver perder el control, porque no hay internet, o se fue la señal, no pasa nada, y en realidad no pasa nada, si el niño no toma la clase, a los cuatro años, ¿no? Y, y entonces empecé a disfrutar, estas clases, en línea, y, empecé a organizarme, puse, contraté internet, ultra, mega, veloz, empecé a hacer cosas loquísimas, les monté una escuela, chiquita en mi casa, quería que siguieran ellos con su estructura, con su onda Montessori, que, que sintieran este, que no estaban todo el tiempo, en la computadora, o en la tablet, y me empecé a organizar, y ellos ya los empecé, como ellos me vieron a mí tranquila, ellos se empezaron a tranquilizar, fíjate que maravilla, ¿no? Ay, qué bueno. Y entonces ya, eso fue como una semana de locura, y empezamos ya, a disfrutarlo, y a preparar las clases un día antes, nos mandaban la lista de cosas, porque también yo creo que para las maestras, fue muy complicado, o sea, para todos, y ya cuando se empieza a ver la estructura, pues todo es más fácil, a los niños les da seguridad, a nosotros como papás también, ya tenemos un horario, ya sabemos lo que vamos a ver cada semana, ya tenemos listo el material, para cada clase, así es que, ahora lo disfruto muchísimo, al principio fue muy complicado, pero, pero lo hemos disfrutado, de verdad, hemos visto películas, caricaturas, series, hemos hecho campamentos en la casa, picnics en el jardín, ahora ya hemos podido salir a andar en bicicleta, hacer otro tipo de cosas, y hay otras que, pues evidentemente no hemos podido hacer, pero que algún día sé que las vamos a hacer. O sea, si eres mamá, si tenías el instinto materno. Sí, o sea, yo creo que sí lo tenía, o sea, y sí lo sentía, pero sabía que cuando tuviera mis hijos, o sea, ya, o sea, nada importaría más que mis hijos, o sea, y que mi familia, y que esta, o sea, yo sabía que todo lo demás iba a pasar a un segundo plano, y cuando ya sabes que va, o sea, ya lo ves venir, dices, ay no, espérate tantito, avántame, y me decían, no, vámonos de viaje, o sea, porque ya sabía yo que iba a ser, yo soy así, todo o nada, entonces, soy como muy extremista, ¿en serio? Y sí. Ahora, a tus hijos, ¿qué es lo que más les gusta comer de lo que tú preparas? Y a Jorge, ¿qué es lo que más le gusta comer de lo que tú preparas? León. ¿Cuál es el platillo favorito? A León le encanta comer sushi, y cuando viene el confinamiento, pues obviamente entramos en un dilema, porque pues no podíamos pedir sushi a ningún lado, porque todo estaba cerrado, y entonces me dice mi niño, mami, pero si tú eres chef, prepárame un sushi, y dije, ok, ¿cómo se hace el sushi? No tengo la menor idea, pero voy a averiguarlo, y entonces fui y compré todo, y ahora una vez a la semana le preparo su sushi, porque aparte le gusta de desayuno, porque se lo hago con huevo, con aguacate, mami, prepárame sushi, León come sushi, y le encanta. Máxima, le hago un pescado a la mostaza, que es un filete de pescado, que le pongo mostaza con perejil, le encanta, y espagueti blanco, o sea, espagueti con mantequilla y media crema, y ya. Y Jorge dice que su plato favorito es el primero que le hice, y hace poco lo dijo en una entrevista, oye Jorge, ¿qué fue lo primero que te cocinó Elizabeth? Y le dije, claro que no te voy a acordar. Salmón con alcaparras, y dice, ¿cierto? Le dije, ¿cómo te acordaste? Me dice, yo me acuerdo de todo lo que tú has hecho. Le dije, ay, cállate payaso. Dijo, sí, me acuerdo. Y hace poquito en el programa de hoy, que estoy, tengo una sección todos los lunes. ¿Qué te invitó Magda? Que me invitó Magda, otro angelote. Besitos al cielo a Magda. Besitos al cielo a Magda, y hice el salmón con alcaparras, porque Jorge en la entrevista lo retoma, y yo dije, claro, sí es cierto, y yo lo estaba haciendo ya como orgánico, o sea, no me daba, o sea, ya se me había olvidado que era lo primero que yo le había hecho, y me dice, claro, cada vez que me lo haces, y es mi platillo favorito, y le encanta. El salmón con alcaparras y limón, que aparte no tiene nada de chiste ni de ciencia, pero yo sí creo que es con mucho amor. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Tú cocinas, Mara? No. No, 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 no. No, si lo tengo que hacer, lo hago encantada en la vida, pero no, 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 ni las matemáticas. Ok. O sea, todo lo que sea letras y acomodar, yo sí. Sí, ok. Pero, pero números, y cocina, no, pero si lo tengo que hacer, lo hago feliz de la vida. Ok. Así de. O sea, yo no podría tener un canal de YouTube, ¿cómo lo tiene mi querida Elizabeth? Cuéntame cómo. Atrevida. Decides, le piensas, y dices, bueno, voy a hacer esto. Porque empiezo en confinamiento, y entonces, digo que estoy como también muy hiperactiva, y yo, voy a hacer desayunar mañana, así, yo la noche estoy viendo el menú de día, día siguiente. Entonces, Jorge, ¿qué te parece si mañana hago esto y esto y esto? Sí, padrísimo, va. Ok. Entonces, oye, ayúdame, tal cosa. Dice, oye, ¿por qué no te grabo y lo subes a tus historias de Instagram? Dije, ¿cómo crees? Pues estamos aquí en la casa. aparte Jorge, que es tan celoso de su privacidad y todo. O sea, dije, no, ¿cómo crees? Claro que no. Es que te ves tan contenta, y lo haces tan rico que la gente debe que esté en su casa, que no sabe ni qué hacer de comer. Tienes que decirle lo que tú estás haciendo. Ok. Entonces, déjame peino y me doy una retocadita para hacer. Me pinto la boca del rímel y me agarro mi cebollita y ya hacemos el video. Y me dice, ok, va. Y lo subo, el primero, y mis historias empiezan así de desorbitadas. Y yo así, wow, Jorge, mira todo lo que tuve en Instagram. Te dije, ¿qué te parece si mañana subo y hago esta y esta y esta y esta y otro? Me encanta la idea. Va. Y entonces, así juntos, divirtiéndonos. Y en lugar de jugar, al turista, yo creo que empecé yo a cocinar y Jorge a grabarme. Que ya como que recogiste todos los recuerdos de tu padre. Claro. Y los pusiste en la mesa. Ahí. Todo. O sea, porque no hay una cosa que yo no haga hasta agarrar la cuchara que no me haya enseñado mi papá. Obviamente, ¿no? Entonces, sí, este, este, volver a la cocina me tenía toda emocionada y apasionada. Y comíamos y comíamos y subíamos de pesca. Eso tan felices. Y ya después, cuando no nos quedaban los jeans, dijimos, ahora hay que hacer un plan de dieta. Entonces empezamos con puras, este, cosas sanas que ya un poquito menos de, le bajamos a las calorías, a las, a las, a las recetas, a las grasas y todo. Y las empecé a subir. Y ya cuando vienen todas las clases virtuales, pues se acabó todo el chiste, ¿no? Porque entonces ya no había ni tiempo ni de pintarse la boca, ni de hacerse la cebollita. O sea, ya todo era la locura de las clases con los niños. Y, y dejé de hacer eso. Y me dice, Jorge, ¿por qué no haces tu canal de YouTube? Y mi papá me dijo, oye, ¿por qué no haces tu canal de YouTube? Le dije, papá, o sea, tú tienes 82 años, ¿de qué me estás hablando de que haga mi canal de YouTube? Es que es lo que te gusta, te gusta la cocina. Hay gente que quiere verte cocinar, y sabe. Dijo, y si no, hazlo. Y le dejas todas las recetas a tus hijos, ahí van a estar. Dije, ok, lo voy a hacer algún día. Y así pasó, pasaron los meses, empieza el nuevo ciclo escolar, ya todos más organizados, todos más estructurados, muy bonito. Y digo, voy a hacer mi canal de YouTube. Armo mi equipo, contrato una productora, contrato a toda la gente que estamos haciendo, cocinando y celebrando. Y creo que empiezo a hacer como, como a retomar otra vez esta pasión, no nada más de la cocina, sino de volver a pisar un foro, de volver a estar en Televisa, de volver a estar promocionando las cosas. Y viene la invitación de un ángel que tú mencionaste hace rato, la señora Magda Rodríguez, que el primer día que voy a, de promociones a su programa en hoy, y me dice, ¿qué vas a cocinar el celebrando? Unos hongos portobelo con pollo y espinacas y jamón. Me encanta. Te quiero todos los lunes aquí. Digo, pero Magda, no has visto ni cómo sabe ni cómo... Me encanta lo que vas a hacer, me encanta lo que estás diciendo, te quiero ver todos los lunes aquí. Y así es. Tengo ahora la invitación todos los lunes a estar en el programa de hoy, y tengo este gran reto de hacer algo en vivo, porque es bien diferente grabar una cosa para YouTube. Sí, porque los pasos son distintos. Y el tiempo, porque no es lo mismo hacer una receta en cuatro o cinco minutos, que hacerlo grabado en tu casa, en la comodidad de tu hogar, con todo lo... Si me equivoco, volvemos, no pasa nada, edita, se te quema, cambias por el que se te quemó. No, no es cierto. Pero sí tienes esta posibilidad, y entonces ahora tengo como este doble reto de hacer un programa que subo todos los jueves a mi canal de YouTube. Hoy que es jueves, saqué una receta nueva, y el lunes ya estoy preparando la receta en vivo para el programa hoy. Y así voy, lunes, jueves, lunes, jueves, contenta, la verdad, feliz y agradecida, y me siento muy bendecida por todo lo que tengo, y por toda la gente que me apoya, y que cree en mí, y que confía en mí. Bueno, Elizabeth, y si te has dado cuenta que, bueno, tenemos a Omar Fierro, a Arturo Peniche, a todo mundo que está cocinando, Leti Calerón, en fin. Tú eres otra generación, y tienes otras ideas, otras formas. ¿Qué aporta tu canal? Por ejemplo, la palabra celebrando. Cocinando lo entiendo, pero celebrando. Celebrando que tenemos algo, para comer todos los días, por ejemplo, celebrar que estamos vivos, celebrar que estamos sanos, y no esperarte a que sea tu cumpleaños, o que sea tu aniversario, o que sea Navidad, o que sea alguna ocasión especial. Creo que todos los días debemos de celebrar el tener comida en casa, y el poder compartir con la familia, porque yo creo que no es lo mismo comer solo, que comer acompañado. Entonces, creo que en esta vida todo depende del enfoque, y lo que tú quieras, cómo quieras ver la vida. Y creo que las dos palabras, desde que las pensé, van muy juntas, muy acompañadas. Son una pareja que tienen que ir siempre, porque cocinar y comer, tiene que ser una celebración, y de mucho agradecimiento. Tenemos que agradecerlo por tenerlo, y no esperarnos a festejar, nada. Hoy, porque no sabemos mañana qué va a pasar. Elizabeth, pues algo que quieras agregar, que le quieras decir a tus seguidores. Pues que se suscriban a mi canal, Mara, porque es lo que, ahorita estamos de manteles largos, porque en menos de un mes, hicimos 10 mil seguidores, que yo no sé cómo sea lo de YouTube, pero para mí es así como, me siento que hice mi primer auditorio nacional, entonces estoy muy contenta, y feliz, porque digo, ay, 10 mil, 600, ¿cuánto va? ¿Cuánto va? Y entonces estoy monitoreando todo el tiempo, leyendo a toda la gente que me hace sus comentarios, me pone muy feliz también ver que son comentarios positivos, alegres, optimistas, que la gente los está, lo está tomando las, las recetas con, con agrado, y que las está recibiendo, y me encanta, me imagino lo que yo hago cuando veo a alguien en YouTube, como cuando yo veo a Erika Buenfil, y veo su receta, y digo, ay, qué padre, y me imagino la gente que me está viendo a mí, y digo, qué padre por darme su tiempo, por escucharme, por verme en sus casas, y que hagan mis recetas, para mí eso me tiene muy honrada, y muy agradecida, y muy bendecida, una cosa son las novelas, y otra cosa es que, te pongan en un canal de YouTube, y que se pongan a cocinar contigo, así es que, suscríbanse, síganme haciendo sus comentarios, y en las redes, los leo de verdad, que me quedo, hasta la una de la mañana, leyéndolos a todos, y nada, agradecerte a ti, el cariño, el cariño de siempre, la confianza y el apoyo, muchísimas gracias. Siempre contarás conmigo, ya lo sabes, mi querida Elisa, de verdad, y gracias por venir, y gracias por este, por las flores lindas, este detalle, si conmigo tuvo este detalle, no quiero saber con Jorge Salinas, con el marido, con el marido, Elizabeth, muchísimas gracias, gracias a ti, bendiciones, y nos vemos muy pronto, y me voy a suscribir a tu canal, por favor, aunque no cocines, no te guste nada, no vamos a aprender algo, si no, ya te voy a invitar a cocinar, va, va, vamos, vamos a cocinar con Elizabeth, cerrado, ya está, cerradísimo, cerradísimo, gracias por habernos acompañado, gracias Elizabeth, de Álvarez aquí, en Casa de Mar, hasta la próxima, bye, en Casa de Mar, en Casa de Mar, oh, 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 ¡Gracias!